Hola, hola chicas. Acompáñenme a dejar a mi Alex al kinder en su regreso a clases. Ya sé que casi ya acaba la semana, pero pues la verdad no había tenido tiempo porque me ando pudriendo por la vida de sueño. Pero bueno, le tocó regresar un día lluvioso y la verdad es que él estaba súper contento. Ya quería volver a clases porque ya quería ver a sus amigos, a sus amiguitas, porque a él le encanta ir al kinder. Y pues ahí iba ya él bien contento, todavía no llevaba mochila ni nada porque pues todavía no le dan sus útiles, nada más lleva unas cositas que le pidieron. Y cuando entramos había un arco de globos ahí bien bonito y los niños estaban pues súper encantados y emocionados. Yo le decía voltea, pero no volteaba, él quería entrar ya porque después más adelante, como ven, ahí estaba el Pikachu medio turbio, pero ahí estaba. Al final a los niños todo eso les encanta y ahí va su compañerita Natalia, de la cual tanto nos habla. Ya no les pude grabar ahí, pero cuando vio a la maestra se abrazaron y le dio la bienvenida porque le volvió a tocar su maestra de segundo, así que él está feliz. Y bueno, llegó la hora de la salida y como fue, estaba la lluvia a todo lo que daba, pero al final él contento y feliz de salir de la escuela y con la lluvia. Cuando salimos la abuela le compró su mochila nueva con lonchera y lapicera y estaba encantado porque ya va a estrenar por fin en este regreso a clases.